Tu tan especial, que sensibilidad, que delicadeza No te hace falta nada, solo sonreír y acercarte a mí Tal vez sea tu voz, o tu corazón, o tus maneras Hoy crucé el infierno, encontré un ángel, que eres tú Cómo quieres que no lo diga, que la vida es tan linda Solo contigo, aquí muy juntos, quitando todo lo que estorba Entre nuestros cuerpos, tú y yo Juntos en la mano, solo suspirando Y tocando el cielo, y tocando el cielo así No sé si eres un poema, o el paraíso, o un pedazo de luna Cruzaste las grietas, que tengo en el alma Y me arañas Y porque en la hoguera, y en tales condiciones Hoy te conozco linda Siento un gran...